Dole cara a los rey, conozco, sus caras no tienen sentido Amistad que ustedes me brindan, siempre bien que no tiene conflicto Me muestras un rostro, detrás me pelas el otro Mis ajos solo los ando usando para ponerle a su cara un rostro Sigan el raso, esos tipos que son dole caras Por delante son amigos, por detrás te llevan la mano Son tipos falsos, ellos no tienen amigos Casi siempre andan solos y su mundo no tiene sentido Perdidos en la falsedad que ellos manejan Falsos como una moneda o como un billete de treinta Dole caras ojo, ya me di cuenta quien son Se supieran que con un dedo ellos no pueden tapar el sol Dole caras, dole caras, doble, doble, doble caras Dole caras, doble, doble, doble caras Doble caras, doble caras Doble, doble, doble caras Doble caras, doble caras Doble, 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 doble caras Es que son los doble caras, los que no son amigos Más bien yo los tomo con los hijos gran enemigos Conmigo no juegan, sus juegos no pegan conmigo Esto es una advertencia para que dependes conmigo Albertitos doblados, a doblados que una esquina No disparo con armas, disparo con letras ni adrenalina Mentirosos, y ando fuera del tiesto Jugando con sus vidas sabiendo que puedes morir por eso Doblados con sus caras y máscaras que juegan solen Intentando engañar al otro pero ellos solo se goden Intentando engañar sus vidas como ellos las tienen engañadas Engañando a los demás con mentiras y con patrañas Doble caras, doble caras, doble caras El recado doble caras que los estoy buscando Si ustedes me dan el choto de un halo vengo bajando Albertitos necios, juegan con sus vidas Si alguno es doble cara seguro no tiene salida Yo no me escondo y ante ustedes muestro una cara Si es la buena la buena y si es la mala la mala A mi no me importa como ellos me tengan Sé sumar los rostros si entre ustedes están la cuenta Doble caras, doble caras, doble, doble, doble caras Doble caras, doble, doble caras Doble, doble, doble caras Doble caras, doble, doble caras Doble, doble, doble caras Doble, doble, doble caras Doble, doble caras 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 Doble caras